Miren todos recogiendo la basura los japoneses, esto es una cosa increíble y nosotros los colombianos somos unos brutos que no nos damos cuenta que la disciplina, el orden, eso es lo que los hace a ellos mejor y miren, védalos aquí, miren, esa es la enseñanza para nuestra vida, la enseñanza, ahí están los japoneses, lo que ellos son como personas y por eso ganan.